En el arreglo de sus casas, en el arreglo de algunas cuestiones que tienen que ver con la infraestructura para que estas cuestiones no vuelvan a suceder, tuvimos un evento complicado precisamente para la infraestructura con la que se cuenta, me dicen que llovió el 50% de lo que vio en un mes, en un periodo muy corto de tiempo es decir, la verdad es que fue algo importante para la capacidad instalada que tenemos pero bueno, estamos trabajando para reparar las circunstancias y estar cerca de las familias que tuvieron que suceder Desafortunadamente, dentro de todo el contexto de la afectación, no tuvimos ninguna cuestión que lamentar en cuanto a vidas de personas, pero bueno, vamos a estar trabajando para mejorar las circunstancias Muchas de estas obras se dieron, muchas de estas obras se dieron Yo creo que parte de lo que estaba mencionando yo, la norma de este contexto tenemos que ponernos a acuerdo con las circunstancias, precisamente para planear con mucha mayor cualidad de crecimiento de los viviendas, que ven todas las circunstancias de los viviendas, que ven después de tener energía que esperan un espacio de pie o un espacio de vivienda, y ese crecimiento a veces se van a tolerar ¿Hay algún fondo en caso de daños mayores? Tenemos una consideración en la Secretaría de Planes y Finanzas, un fondo superior a los 100 millones de pesos precisamente para hacer frente a contingencia española Ahí este fondo se estará utilizando de manera inteligente, precisamente para cuando se requiera echar mano de ese fondo Ahí estará, los presidentes municipales también han venido creando un pequeño fondo para este tipo de cuestiones que se utilizarán, reitero, para atender las decisiones ¿Y de manera inmediata? Sin duda alguna Sí, bueno, el día de ayer ya empezaron a utilizar parte de estos fondos y ya fue parte de los empresarios municipales ¿Señor ya tiene fecha para la reunión?